Música Niño precioso, más que larriño, risueño niño Dios del amor Duerme tranquilo, duerme entre tanto Eleva el canto, mi humilde voz Duerme chiquitito Que hoy hace el frío Duerme chiquitito Nunca te dejaré Música Niño precioso, más que diamantes, risueño niño Dios del amor Duerme tranquilo, duerme entre tanto Josefina linda Música 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 Música